Se abre el camino para la destitución de Andrew Cuomo. La Asamblea Estatal de Nueva York anunció la creación de un comité de investigación sobre las denuncias de acoso sexual en su contra, el primer paso para un posible impeachment contra el gobernador de Nueva York. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que el político aprovechó su poder para acosar a sus empleadas. El informe más reciente y el hecho de que podemos hablar sobre cuántas personas están presentando acusaciones que no es una, no son dos, no son tres, ni cuatro, ni cinco, son seis mujeres que se han presentado, es realmente preocupante. La investigación de la Asamblea se suma a la iniciada por la fiscal general de Nueva York, Leticia James, quien dio apertura al proceso luego de que varias ex empleadas de Cuomo lo acusaran de abuso desde diciembre del año pasado. Sí, el gobernador Cuomo me acosó durante años, muchos lo vieron. Nunca supe qué esperar. ¿Me interrogaría sobre mi trabajo? ¿O me acosaría por mi apariencia? ¿O estarían ambos en la misma conversación? Ese fue mi camino durante muchos años. Hasta el momento se han sumado seis mujeres. La más reciente, una joven de 20 años que también trabajó para el político. Denunció que a finales de 2020 el gobernador la agredió sexualmente con violencia en medio de una supuesta cita de trabajo.